¡Las, las, 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 las... Si a la extrema exprés El mar que llegó para... ¡Geral Néstor! Con amor de poquedad, yo en tu vida solo reina vanidad. Yo te quise de verdad, pero no quisiste aceptar mi realidad porque era pobre. Dile que te amé. Si tú quieres escuchar mis palabras, un abrazo, un consejo, un peda de vida, pero tú me amas. Es para nada, yo lo sé, aunque hables sobre las palabras, me amo, te quiero, yo también. Porque tú y yo tenemos algo, tienes un trago amargo, eso madre que tú tienes que es lo nuestro, papá. Venga, 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 cuando tú eres mía, aunque tengo otra compañía. Por la noche y por el día, tú me piensas todavía. Yo no voy a tu nivel, pero eres mi mujer. El dinero no lo puedo cuando es más grande el querer. Yo te doy en esta vida lo que nadie te va a dar. es margen. El dinero no lo puedo cuando es más grande el querer. El dinero no lo puedo cuando es más grande el querer, no lo puedo cuando es más grande el querer, Me amas, yo lo sé Aunque a veces sobre las palabras Te amo, te quiero, yo también Tú y yo Trándonos por alguna cama Mi amor se encontró Tú y yo Me lo presiento Tú y tú y yo Quiero hacerte lo que no me he metido Y yo Aunque no molen No hay caso de un pozo dentro Me amo, tú y yo Me lo presiento Tú y tú y yo Quiero hacerte lo que no me he metido Y a tu alma Reclama, dile que te amé Escuchar mis palabras Te daré Pero no Me amas Me extrañas Yo lo sé Aunque a veces sobre las palabras Te amo, te quiero Yo también Te amo, gracias Te amo, te quiero Tres M, 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 tres Más que un mil Trae Tres M, 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 Tres Tres M, 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 Tres, mi Salva mi tu alma, dile que te amé, escucha mis palabras, un abrazo, un consejo te daré, pero tú me amas. No me extrañas, yo lo sé, no me cambies, sobre casta amores, te amo, te quiero, yo también. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. No me extrañas, yo lo sé, no me extrañas, pero piensas que yo tengo pila de duro, pero yo quiero que sepas que yo. Si las estrellas del cielo se pudieran comprar, yo compraría el sol para un ser tan especial como tú, tan linda y bella, doncella preciosa. Tú eres una rosa que nunca se marchita, tú eres bonita, tan cariñosa, tan coquetica, tan amorosa, tú mi cosita, mi bella esposa, tan tiernecita. Tú eres una diosa, la voz a mayor de la constelación de oro, amo mi relación contigo porque vales toro, tú mi vaquita, mami, yo soy tu toro. Yo soy el pirata y tú eres el besoro que yo encontré tal vez porque te merecía, encontró la mujer, no encontraba ni la cía, llégale a la armonía, música con melodía. Mira como tú conviertes un tigre con bujía, yo te amo tanto, negra, tú ni te imaginas, quiero tu corazón, no me interesa tu vagina. Cortillo pago doble y veo propina, cortillo seco en mal y enderezo las esquinas. Antes de ti yo no era nadie, tal vez un simple vagabundo, tú le das paz a mi interior y a mi alma como tú nadie en este mundo, bebé. Yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Desde contigo aprendo lo que la calle no enseña, si no hablara tu idioma lo hiciéramos por seña. Y si el negro no te preña, que lo traiga la cigreña de mi mente y corazón, mami, tú le eres la dueña. No tengo quejas, en mi alma se refleja, tú la única en mi vida, inseparable pareja. Me muero si te alejas, yo soy la mierda o la breja. Deja que el tiempo fluya y que la relación se abieja. Se ponga como el vino, tú y yo tenemos algo fino. Saludos a plenarnos algo como el ajo y el beguino. Y yo nunca daría daño, y si por cosa del destino, mi carne te falla, seguiré siendo un cagaña. Pero que nunca te olvida, y si tengo otra vida, te lo juro mi cestita que te volvería mal. Lavaría mis pecados con las olas del mar, y es que si tú me fallas, ya cada será igual. Sabes por qué te quiero, mi amor no tiene perro, mi amor es sano, que no tenga dinero. Mami, perdóname si alguna vez te celo, y si muero, te seguiré cuidando desde el cielo. Solo te pido, no me olvides, yo voy a amarte hasta la muerte. Recuerda todo lo que hemos vivido, y a Dios pidámosle la suerte. Yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami, yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami, yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami, yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami, yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer. Por eso mami, yo, no te quiero perder.